¿Qué es la experiencia Uruguay? ¿Qué es la experiencia Uruguay? Se trabajó sobre el concepto de experiencia Uruguay, lo cual fue el gran objetivo que teníamos para ellos y lograron, creo, llevarse una muy buena experiencia vivida acá. Muy productivo, todo el evento, todas las charlas, de la forma que se armó, tuvimos profesionales de la mejor calidad. Y lo que puedo llevar es todo lo bueno y para, como se dice, con las pilas muy bien cargadas para empezar nuestro año comercial allá como empresa. Y la convención es un momento de mucha energía, de mucho entusiasmo de la gente donde vamos hacia nuestros desafíos y vamos a llegar a nuestros logros. Y de verdad que me sorprendió muy positivamente todo lo bueno que fue la organización, las actividades y lo bonito que pasamos estos días acá en Uruguay. Servirá de crecimiento, tanto laboral como personal, para cada uno de los colaboradores de Sudamérica. No esperaba que sea una cosa tan grande, tan linda como estos días que estamos pasando acá. Legalmente es maravilloso. Experiencias fenomenales mismo. Varios juegos, en grupo, eso todo creo que fortalece mucho al equipo para ver y trabajar afuera como si fuera, como aprendimos acá. La posibilidad de un acercamiento más íntimo entre las empresas, entre nuestras personas, entre nuestros equipos. Mucha herramienta para ir y lograr nuestros objetivos del año. Es mejorar cada día más, llevar todo lo que he aprendido acá con la empresa Prokimur. Salir un poco de la zona de conforto es abrir para nuevas experiencias. Dos empresas que logramos completar nuestras necesidades juntas y bueno, como ellos siempre hablan, esta parcería nos puede llevar lejos y creo que es bien importante. Ese sentimiento familiar que tenemos creo que entre las dos empresas. Como si fuéramos hermanos, como si estuvimos en comunión siempre. Llevado a otro campo fue como un amor a primera vista. Estar acá con Prokimur y las demás banderas hace con que el equipo se multiplique y tenga más fuerzas. Tenemos muchas cosas buenas para hacer juntos y crecer juntos y seguro que vamos a ser una gran familia. Y no sé lo que esperan para los próximos años, verdad, porque dice que está muy bueno. Pensando en una palabra que define la experiencia, yo creo que soñada. Desafiadoras. Extraordinario. Equipo. Espectacular. Gracias. Muchas gracias. Gracias.